Hemos acudido con nuestra cámara informativa acá en la Ciudad de las Américas, donde nos da gusto ver este parque que está bien cuidadito y ordenadito, porque esta es la manera de tener este parque ordenadito, limpiecito, y que esté con estas hermosas plantaciones, diferentes plantas que adornan este bello lugar. Y ese es el trabajo que se debe dar, la imagen, la buena imagen en los parques, es donde llegan centenares de personas, niños, niñas, adultos mayores, la familia entera, o personas de otros lugares llegan a visitar, a tomarse fotos y videos. Qué bonito recuerdo que se lleven de nuestro Cantón Arenías. Felicitar a la gente que siempre está en mantenimiento de este parque, siempre se está adecuando, arreglándolo, pero eso sí, hacemos un llamado también a la ciudadanía, a las familias que viven alrededor de este parque, para que estén vigilantes de que no se destruya, no se lo dañen. Amemos Arenías, demostrémosle ese amor, ese cariño, Arenías, ese respeto, respetando cada área verde, cada sector de este rinconcito hermoso como es el Cantón Arenías, especialmente los parques aquí en la Ciudad de la América. Estamos haciendo este reportaje para hacerle un llamado a usted, amigo o amiga, a la familia arenense que donde vaya y venga por este sector, cuidémoslo. Si tienes algo que estás comiendo tus hijos, tus nietos, un heladito, hay diferentes tachos, están bien ubicados los tachos para depositar la basura ahí, no es el suelo y donde quiera. Los juegos también hay que respetarlos y cuidarlos porque son parte de la diversión de nosotros. Si llegamos aquí es porque queremos estar en un parque y este es la mejor toma con estas bellas plantaciones que se dan aquí y que están bien cuidaditos, miren, bien florecidas y cuidadito, con cámaras de Bayron, Asanza, Manuel Aguilar Gómez, siempre haciendo los reportajes. Cuidemos nuestras áreas verdes en el Cantón Arenías.